Ya sabe usted que en los últimos meses la campaña interna para elegir a lo que llaman el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación había llenado de todo tipo de propaganda, pues todos lados en el estado de Morelos, la vía pública, lugares privados, a través de folletos, a través de carteles espectaculares y absolutamente todo tipo de cosas. Pero ahora cuando estamos a unos días, creo que el 10 de noviembre se va a conocer quién es el ganador de esa contienda interna pues bueno, ahora está desde ayer, Morena prohibió a todos sus aspirantes hacer proselitismo, no nada más en el estado de Morelos sino en las otras ocho entidades que van a cambiar gobernador. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena prohibió desde ayer domingo cualquier acto de proselitismo en los estados donde realiza su proceso interno para elegir candidato o candidata a la gobernatura. El acuerdo emitido por ese partido advierte que quien no acate la disposición quedará excluido del proceso para nombrar coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación como llaman al proceso interno para elegir candidatos a los gobiernos de los estados. La medida se toma luego de que en varias de las entidades en disputa oficialmente ya iniciaron los tiempos para las actividades electorales. Así es que por eso ahora los medios de comunicación, los periódicos, todo, están libres de rostros y de actividades de las seis personas que buscan en Morelos ser los candidatos a la gubernatura. Aunque claro, no se promocionan como tal, sino como coordinadores de los comités de defensa de la cuarta transformación y dicen que en Morelos no corresponde, aunque yo sé que sí, esa prohibición, o bueno, quiero decir que choque con los tiempos oficiales, es en otros estados, pero la dirigencia de Morena a nivel nacional decidió que los nueve tenían que someterse a esta prohibición. No se puede hacer proselitismo ya y pues bueno, ya estamos a seis, falta muy poquito para que se conozca el nombre del ganador o de la ganadora y ya después empiece ahora sí bajo los tiempos, bajo las leyes estatales y las pre-campañas. Pero bueno, esa ya es otra historia.